El mundo en primavera El mundo en esplendor en primavera El mundo estalló en primavera En otoño, en invierno no estalla nada Está inmediato para el hombre Claro, si la vida empieza, empieza la vida La vida es la primavera El mundo no pudo ser creado ni en otoño ni en invierno Evidentemente Bueno, pues en primavera, el primero de abril Veremos luego lo de los mayos Fue creado el mundo el año 577 El árbol de la cruz, por tanto, está hecho del árbol del paraíso Por eso se llamará el árbol de la cruz En la iconografía cristiana Muchas veces, en la Edad Media De la cual vamos a hablar inmediatamente El árbol de la cruz es un árbol Aparentemente, visiblemente un árbol Durante toda la Edad Media Y por todos los países cristianos Circuló una inmensa y larga leyenda De la relación de la cruz con el árbol del paraíso Que dice así Adán había vivido ya 932 años Bueno, la longevidad de los patriarcas Ya la saben ustedes del Génesis, ¿no? Viven todos muchos años Puede ser, evidentemente, legendario O puede ser un cómputo de años más breve Es igual Adán había vivido ya Estamos en el principio del mundo 932 años Y vivía en el Valle de Lebrón Noten, el Valle de Lebrón es Un ombligo del mundo Allá están enterrados Abraham y Sara, por ejemplo Y es un valle, un oasis en pleno desierto Está Adán, pues, en el Lebrón ya envejecido Y se ve afectado por una enfermedad mortal Sintiendo que va a morir Llama a su hijo Zed Zed es el hijo bueno de Adán Porque Caín salió malo Y le dice que vaya a la puerta del paraíso Y le pida al ángel el óleo de la misericordia Fijarse bien que Adán lleva 900 años Viejo Y sabe, como ha sido echado del paraíso Después del pecado original Sabe que quedó un ángel guardando la puerta del paraíso Y cree, está seguro, que el ángel Sigue guardando la puerta del paraíso Después de 900 años Es hacer guardia Sintiéndose morir La leyenda no tiene cuenta Es importante Son utópicas El tiempo y el espacio no tienen importancia ¿Qué es lo que toca? El hombre moderno está muy limitado Por el tiempo y el espacio El hombre primitivo no lo está Dice Adán A Zed que vaya a la entrada del paraíso Y que le pida al ángel Que guarda la puerta El óleo de la misericordia Porque quiere morir en paz con Dios Y Zed le pregunta a su padre ¿Y cómo encontraré yo la puerta del paraíso? Y Adán, fijarse que hermosa leyenda Y Adán le dice Tu madre Eva Cuando salía del paraíso Dejó las huellas en la tierra Esto hace pensar que Adán Vivía como nosotros La incurable nostalgia del paraíso Y que finín que era Le había dicho a Eva Procura marcar bien las huellas Que si un día queremos volver atrás Hemos de poder Dios les había echado Pero el hombre fue listo Así que Adán le dice a Zed Hace 900 años que han salido Encontrarás la puerta Porque tu madre Cuando salíamos Pisaba fuerte para dejar huellas Zed emprendió el camino Y encontró las huellas de Eva Porque desde que ella había pasado Jamás creció hierba en las huellas Esto es la maldición evidentemente El otro día lo vimos Una mujer estéril Hace estéril un campo Y una mujer fértil Hace fértil un campo Y Eva era estéril No estéril materialmente Pero sí maldecida por Dios Las huellas que marcaba Maldijeron el territorio Y jamás una brisna de hierba Creció en aquellas huellas Tanto mejor para ser Que así caminando Por las huellas al revés Pudo encontrar la puerta del paraíso Y tras las huellas de su madre Caminadas al revés Llegó a la puerta del paraíso Y allí encontró al arcángel Que lo guardaba Incansable arcángel Y le pide que le dé El óleo de la misericordia Para su padre Que se está muriendo Y el arcángel le dice a Zed Has de mirar tres veces Hacia el paraíso No entrase Está en la puerta Y el ángel la guarda Mira tres veces al paraíso La primera vez Zed vio un agua De la que nacen cuatro ríos Y en medio de ellos Un árbol seco Está bien la leyenda Los ríos Tenemos el agua de la vida ¿Lo ven? Pero el árbol de la vida Se había secado Un árbol seco Es el árbol Que guardaba la serpiente Antigua En el tiempo del pecado Vio la primera vez Que miró al paraíso El agua de la vida Con cuatro ríos Y el árbol seco Miró la segunda vez Y descubrió En el tronco del árbol Enroscada una serpiente Era vieja seguramente Miró por tercera vez Y vio que el árbol Se elevaba hasta el cielo Fíjense que estamos ahora En un árbol cósmico ¿Qué cantidad de leyenda Hay en esta leyenda Que es medieval Es de nuestros abuelos El árbol La fuente El agua viva La serpiente El paraíso La cerca que tenemos pintada La tercera vez Vio que el árbol El árbol seco Había brotado Había florecido Y se elevaba hasta el cielo En la copa Este árbol Llevaba un niño recién nacido Y la punta En su profundidad Tocaba el infierno Por tanto Este árbol Es un eje del mundo Cruza las tres esferas El cielo La tierra Y los bajos El infierno Y en la punta En la copa del árbol Está un niño recién nacido El árbol El ángel Explica a Seth Lo que acaba de ver Y le dice Que este niño Bajará por el árbol Hasta llegar a la tierra Es el anuncio De la redención Evidentemente Este niño es un hijo De los dioses Ven como los dioses Bajan por los árboles Interesante ¿verdad? Y Cristo El hijo de Dios Que dio Seth En la punta del árbol Fue bajando Durante miles de años Hasta que aterrizó La noche de Navidad Y aterrizó De forma que el árbol Sigue vivo El árbol de Navidad Ahí está el origen Del árbol de Navidad Y además El ángel Cuando le hizo ver Todo esto Le entregó Tres granos Del fruto Del árbol fatal Del que comieron Sus padres El del conocimiento Y le dice Que cuando llegue Donde Adán Se los ponga En la lengua Y que a los tres días Morirá feliz Seth Por las huellas De su madre Volvió a su padre Y encontró a Adán Moribundo ya Le puso Las tres semillas En la lengua Y le explicó La visión Que había tenido Del paraíso Y sobre todo La del niño Que baja por el árbol En aquel momento Adán Se rió Por primera vez Después que salió Del paraíso Y murió O sea que En novecientos años Adán no había reído Nunca Tanta era la pena De la pérdida Del paraíso Pero cuando yo Que Seth Su hijo Había visto en el árbol Un hijo de Dios Que bajaba Un niño Que bajaba a la tierra Entendió que el hombre Estaba salvado Y murió feliz Riyéndose A su muerte De las semillas Que Seth Le puso en la lengua Brotaron En el valle de Hebrón Ombligo del mundo Tres árboles Árboles sagrados Que crecieron Un palmo Hasta la época De Moisés Crecieron poco Este Que sabía Su origen divino Los trasplantó Al monte Tabor Otro ombligo del mundo O centro del mundo Allí permanecieron Los tres árboles Mil años Hasta el día En que David Recibió la orden divina De llevarlos a Jerusalén Otro centro del mundo Después de estos De otros muchos episodios La reina de Sabá Por ejemplo Reconoció al oler La madera del paraíso Tiempos de Salomón Los tres árboles Se fundieron En uno solo Del cual Del cual Fue sacada La cruz De Cristo La sangre de Cristo Derramada en la cruz Y crucificado Por tanto En el tronco Del árbol del paraíso Cayó Justamente Sobre la calavera De Adán Que allí había sido Enterrado Por esto Por esto Bajo la cruz Siempre hay una calavera Es la de nuestro primer padre Estaba enterrado Justamente en el calvario Y justamente en el calvario El árbol del paraíso Fue la cruz De la cruz Cayó la sangre Sobre la calavera De Adán Y Adán Fue redimido Y así La humanidad Había sido saldada Esta es la leyenda Medieval Del árbol del paraíso Y del árbol de la cruz Que como ven Tiene mucha densidad Y mucha hermosura De leyenda Vamos a interrumpir Un ratito Si les parece Y hablaremos luego Rápidamente de las plantas Procuren Que sea breve el rato Cinco minutos Y volvemos a empezar En sí